Hola, ¿cómo están? Bueno, como ven aquí estoy en el camerino de maquillaje y peinado en el Teatro Gran Rex del show de Violeta. Y bueno, les voy a contar un poco un resumen de cómo, qué es lo que hacemos el día que tenemos shows. Normalmente llegamos como a las doce y media, así tempranito para comer algo, comemos media hora. Bueno, bienvenidos acá a la sala de maquillaje y de vestuario, acá es donde están todas las chicas trabajando para que los vestuarios sean increíbles y acá nos maquillan y nos peinan para que salgamos divina a escena. Nuestra amiga Margo hoy en los ojos me hizo un delineado espectacular con brillitos, no sé si se nota. Después vocalizamos con Pancho, que es nuestro vocalista, digamos. Precalentamos con el cuerpo, tenemos una mini clase de elongación. Antes de empezar el show, hacemos como una pequeña ronda donde estamos hablando, intercambio de energías, deseándonos buena suerte, siempre que tenemos tiempo lo hacemos. El público ya está esperando a full, traten de salir como si fuera la primera vez que salen a contar esta historia. Cada uno tiene un mensaje, ese tiene su mensaje re lindo cuando decís lo del grupo, de cómo es tu texto. La importancia del trabajo en equipo y el compañerismo. Y hoy en el escenario va a haber eso, va a haber compañerismo y va a haber esto que es parte del mensaje que ustedes como obra en violeta quieren pasarle al público. Y salimos a escena. Salimos a escena.